Aquí está la naranja, puede ser cualquier naranja que tú quieras. Lo siguiente que vamos a hacer es pelarla, pero no vamos a partirla en cuatro como de repente lo hacen porque nos echamos todas las semillas. Bien, pues ahora voy a proceder a quitar toda la cáscara, ahora los veo. Bien, ya que hemos retirado toda la cáscara de nuestra naranjita, con cuidado vamos a meternos por los gajos. La naranja es más suave en este aspecto, si utilizas un limón vas a batallar un poco. El limón es muy pequeño y tiene todo muy adherido. Vamos a revisar entre los gajos para encontrar las semillas. Esta será la forma de hacer una extracción de semillas de naranja o de limón o de toronja, de cualquier cípico. Esta naranja me sabe como a manzana, que raro. Aquí empezamos a ver la aparición de las semillas. Es como una cirugía de semillas. Y bueno, pues aquí vamos viendo, en algunos no hay semilla. Este método que les voy a enseñar es un método, digamos, infalible. Al 90% de semillas que les hagas este tratamiento de semillas de cítrico, te va a germinar. Y no tienes que hacer piruetas, no tienes que esperar una semana. Inmediatamente después de sacarla, ese mismo día las puedes germinar. Bueno, me parece que ya no hay más semillas, semillas viables, porque hay unas semillas, pero estas no son viables, estas no nos sirven. Miren, aquí hay otra. Mira, esta no es viable, ¿sí? No tiene embrión por adentro, está así como sola, como hueca. Ahora, si hiciste el proceso con tus manitas limpias, esta es muy, muy bien comible. Está en perfectas condiciones. Solo no tiene semillas, que mejor para los niños. Está buena para comerse. Ahora, las semillas no las van a dejar una semana, no las van a dejar secando al sol. Simplemente denles unos 20 minutos a que se sequen, porque si no, no van a poder hacer el trabajo que requieren hacer, que les voy a comentar. Que les voy a enseñar para germinar sus semillas de naranja. Ahora les voy a dejar un tiempo para que se sequen y en unos minutos más les explico. El libro de germinación de semillas paso a paso. Así es como luce. Un poco de la planta, un poco de la semilla, de dónde conseguirla, de cuánto tarda germinar. Podemos llevarlo a donde quiera, sin necesidad de traer ningún aparato, sin necesidad de consultar internet. Porque todas las cosas que están contenidas en este libro están en mi canal de Amor por las Plantas. Y como les digo, bueno, pues simplemente tienen que ir a Amazon. Les voy a poner por aquí la liga. Y bueno, pues se los recomiendo ampliamente. Y pues para que tengan a la mano lo que puedan necesitar cada vez que van a germinar. Bueno, tenemos aquí las semillas de la naranja. Y bueno, una vez que esté pues mayormente seca la semilla, lo que vamos a hacer es... Miren, esto es realmente sencillo. No necesitan más aditamentos, no necesitan ni tijeras ni pintas. Por eso es que les pido que tienen que estar las semillas secas. Porque hacer esto con una semilla húmeda, se la van a aventar. Se van a tardar horas porque no la van a poder sostener. Con esto que la hayan quitado, no tiene que ser toda, ya está lista la semilla para ser germinada. Este mismo método lo van a usar con todas las semillas de cítricos. Yo voy a hacer un video para cada cítrico porque no todos son iguales, ni la planta ni el tiempo de germinación. Se germinan igual, pero se tarda en diferentes tiempos. La planta también es diferente y quiero que reconozcan qué plantar. Voy a hacerlo con otra para que vean cómo se hace. Miren, tiene bordecitos, sí, ustedes pueden verla. Tiene esos bordecitos que es de donde la vamos a agarrar, de los bordecitos donde no hay nada. Esta está un poquito húmeda, está un poquito resbalosa, pero miren, esto es pues lo que tenemos que hacer. Y les pido que rotulen, puede ser que se les olvide. Además, las semillas de cítricos y su cascarita blanca parecen más de manzana. Por eso les aconsejo, les recomiendo que rotulen, que pongan ahí el letrero de qué es. No se parecen mucho. Esta es una con la cáscara y aquí estas dos ya les quito la cáscara, se ven distintas. No es necesario que rotulen porque parecen semillas de otra cosa. Si no rotulan, pueden olvidar de qué se trataba. Ahora, para terminar, bueno, para preparar, voy a utilizar el método, pues, de la humedad. Aquí estos los voy a utilizar para poner mis semillitas. Bien, ya les he quitado la cáscara a todas. Ahora los voy a cubrir. Estos, si quieren saber, son ruedas desmaquillantes. Las venden casi en todos los supermercados. Son muy baratas y, bueno, pues, tienen gran tamaño y gran absorción porque son de algodón. Y, bueno, pues, aquí vamos a dejar las semillas de naranja. Ya les diré cuánto tiempo se tardaron en germinar. Ahora, ahora es tiempo de esperar. Ok, hace 13 días que me puse a germinar la naranja. Siento que se tardó más que otros cítricos. Y, bueno, pues, aquí están los germinados de naranja. Ya vienen, ya están listos los cuatro. En estos momentos ya los podemos pasar a la tierra. Ahora, esta plantita sí se recomienda plantar una sola por maceta. Sobre todo, bueno, pues, son macetas así de chiquitas. Me preguntaban que por qué yo no las pasaba directo a su lugar y la pasaba mejor a una maceta y luego a otra. Ese es mi método. A mí sí me gusta. De buenas y primeras sí recomiendo que un germinado lo pasen a una maceta antes de ponerlo en su sitio definitivo. Porque un germinado no es en sí una planta y no soporta. Para que una planta resista la intemperie, el sol, el viento, lo que una planta adulta requiere, pues, madurez. Y cuando tenemos plántulas, las plántulas, todas esas cosas no las soportan. Así que yo por eso prefiero esperar a que crezcan unos 30 o 40 centímetros antes de pasarlo a su lugar definitivo. Y bueno, pues, eso es justo lo que voy a hacer ahora, pasarlo a tierra, pero en maceta. Y bueno, pues, voy a usar una maceta de estas pequeñas. Estas todavía no están muy enraizadas. Hay veces en que se enraizan dentro del algodón. Tratemos de que la semilla quede hacia arriba. Vamos a poner otra para que vean cómo es. Y así nada más, con algo de... Un poquito de tierra por encima. Así lo vamos a dejar. Y eso vamos a hacer con todas nuestras semillas. No vamos a enterrarlas demasiado para no ahogarlas. Y vamos a seguir esperando. Bueno, mis queridos amigos, esta naranjita por ahí tiene ya mucho tiempo en esta maceta. La estuve dejando, la estuve separando para que no se la fueran a comer las babosas. Como ustedes si vieron los videos anteriores de germinación de cítricos, bueno, las babosas me estuvieron comiendo todos mis germinados. Por eso la metí. Y a lo mejor tiene ya tres meses desde que la germiné y no ha crecido la gran cosa. Debería haber crecido más. Pero tuve muchos problemas cuando al principio la sembré, me la atacaban las babosas y luego estuvo a punto de secarse. Así que bueno, estuve cuidándola mucho, mucho. Y este es el resultado. Han pasado ya tres meses desde que la germiné. Y así es como se ve tu plantita de naranja. Los cítricos tienen la peculiaridad de que si tú frotas sus hojas, olerás el cítrico. Si huele dulce, es naranjo. Si huele un poco amargo, pues es limón. Y bueno, pues así también para la toronja. Más adelante les voy a sacar diferentes tipos de cítrico para que ustedes sepan que tienen por ahí. Por ahora, bueno, esto ha sido todo. Con la germinación de la naranja, espero que lo disfrutaran y que les haya gustado. Sé que dejé que pasara mucho tiempo y que no ha crecido mucho. Estoy segura de que si hubiera puesto esta planta en una maceta más grande, bueno, el resultado sería otro. Ya me diría de perdido un medio metro. Pero bueno, he tenido algunos problemas y sin embargo, pues yo la veo que está ya muy bien, está muy sana. La tenía en mi ventana. Este ha sido el lugar de mi naranja desde hace tres meses. Como les digo, la tuve que meter para que no se la comieron las babosas. Y bueno, pues anímense a germinar todo tipo de cítricos, naranjas, toronjas, limones, pomelos. Es algo impresionante cuando la planta crece y nos empieza a dar la flor de azar que también es curativa. Te voy a dejar un video para que sepas para que sirva la flor de azar. Y bueno, por ahora es todo. Espero sus comentarios, espero que me den like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima en otra germinación. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!